Reitero, creo que nos faltaba toda la información, pero no podíamos tenerlo en menos de tres meses, todo el informe que hemos trabajado. Reitero, son más o menos 750, entre obras, proyectos, estudios, perfiles, expedientes, y de los cuales, reitero, solo 16, ha sido culminado, revisen eso, 16 por 76 millones. Y si realizamos las obras paralizadas, pequeñas, cantidades, no sé cómo el gobierno regional podría enfocarse a eso y que hacía tanta parte administrativa. Con razón había cantidad de consultores, trabajadores, recibos por honorarios. Y estoy seguro de que, como a la entrada decían, que estos tres meses no es el resultado de nuestra gestión. Es el resultado de gestión anterior porque nos dejan esta situación. En diciembre, a nosotros nos encantaría que nos evalúen y nos vamos a volver a asentar para ver que hemos avanzado. Sé que hay proyectos de gran impacto, necesita su espacio, por los permisos, por los trabajos, todo eso. Apelo a esa complexión. Y reitero, casi de cerca de 2 mil millones, solamente he culminado 79 millones. Y los demás están ahí, en documentos, en valorizaciones, en pagos. Veo, me he estimado la obra que acabo de decirle, esto fue definitivamente con su contrato, pero también falta, está pendiente su supervisión. Entonces seguro que están en evaluación para que puedan iniciarse esas obras. Esperemos en corto tiempo que estas pequeñas obras se puedan iniciarse y terminarse, terminarse los proyectos. Con respecto a lo que acabo de decirle también, sí, consejero, yo también invoco a los gerentes un trabajo transparente y eficiente. Y cada uno de los gerentes están en evaluación constantemente, por resultados. Ya casi cumplimos cinco meses. Yo también reflexiono a cada momento. Este año, estoy seguro que vamos a tener presupuesto. Y ustedes van a ser los testigos de cómo se destina. Primero, descentralizando, dando a nuestras autoridades, alcaldes, para cerrar las brechas. Y los proyectos de impacto empujados desde la región. ¿Para qué? Para que se note. Gracias.